Nuestro día fue el 3 de octubre, pero en la clínica estamos conmemorando ese día con el mes de la odontología. ¿Qué es el mes de la odontología aquí en Laltra? Bueno, aquí en Laltra estamos brindando muchas facilidades a la gente, estamos tratando de concientizar a la gente sobre la salud oral y cómo repercute en el organismo en general. Entonces, bueno, eso es lo que es la tarea que estamos organizando y haciendo en este mes. ¿Está acoplado todo el personal de la clínica? Sí, por supuesto, todos, desde la administrativa, todos los profesionales, todos estamos con el mismo objetivo. Aquí en Laltra, la particularidad es que como está en un lugar muy céntrico, tiene además de una excelencia en la atención, un volumen continuo de gente. Sí, continuamente. Aquí tenemos no solo pacientes con turnos dados, sino que también tenemos la demanda espontánea que se da por las guardias, porque hay guardias los 365 días del año y entonces, bueno, la gente que ya conoce viene a la hora que puede o a la hora que sabe que en Laltra sabe que hay gente. Siempre hay profesionales. Las 24 horas, que eso es algo importante, que no todos tienen la posibilidad de brindar durante los 365 días del año, pero a su vez las 24 horas está abierto para cualquiera que venga a atenderse. Con respecto a lo que estaban hablando hoy de la parte de concientizar a lo que vamos hoy en día, es algo como odontología preventiva. Lo que estamos tratando de hacer con este mes del odontólogo, este mes de octubre, es concientizar a la gente de lo importante que es la prevención hoy en día en odontología. Que no solamente sea un diente a arreglar, sino ver todo el conjunto de la boca. Y desde que se gesta esto, desde la casa, desde los niños que empiecen a trabajar y a manejarse con las técnicas de cepillado, de higienizarse, darle importancia. Hay algo que se llama odontología preventiva y social, que es la raíz de todo para después tener una buena boca y que sea sana esa boca. Parece absurdo que muchas veces nos acordamos de odontólogos cuando nos cacheteamos la cara porque nos duele la muera. Siempre, el 90% de los pacientes que vienen a la consulta, vienen por una afección o algo que les está quitando el sueño. Porque es la realidad, siempre vienen, son hijos del rigor, digamos. Vienen cuando ya les duele algo y a tratar de solucionarlo ya. Y a veces las cosas no son tan así, porque a veces es más difícil de solucionar. Y hay algo que tienen que saber también, que hay muchas afecciones que hay en la boca que a posterior pueden llegar a provocar algún trastorno en otra parte del organismo. Por ejemplo, hay algo que se llama boca sana, corazón contento. Hay una patología que sucede que es en la boca, que viaja a través del torrente sanguíneo y se deposita en el corazón y provoca una endocarditis bacteriana. Mucha gente no lo sabe eso. Entonces, por eso tratamos de ver lo amplio que es todo esto y lo importante que es la prevención. No llegar a nada de eso, sino que simplemente ir deteniéndolo con prevención. Desde la casa, educando a los padres, obviamente, porque un nene de 2 o 3 años no tiene poder de decisión sobre eso. Pero sí educándole, interaccionándolo, que sea como un juego. La técnica de cepillado, mostrarle el cepillo. Y tratar de inculcarle, obviamente, técnicas de higiene que va a tener para toda su vida después. En el marco de este mes, entonces, lo que ustedes tratan de concientizar es continuos controles, consultas a los odontólogos. Exactamente, es la consulta. El odontólogo, como bien vos decías, viene una persona o un paciente viene cuando ya tiene un dolor. No, a ver, hay que hacer controles periódicos. Eso es como ir al oculista, como la mujer ir al ginecólogo. Es exactamente lo mismo. Hay que darle esa importancia y cada 6 meses ir a una consulta al odontólogo. No nos cuesta nada. Nos acercamos hasta el centro, tenemos las 24 horas, que es la realidad. O sea, no tenés excusas para no venir. Es pasar, hacemos un chequeo de que esté todo bien y después de ahí se termina la determinación de qué es lo que hay que hacer. ¿La altra salud dónde queda? La altra salud queda en la localidad de Moreno, en Uruguay 87. Estamos muy cerquita de la estación de tren, estamos a media cuadra. Así que es una zona bastante céntrica y muy transitada por toda la gente.